Stop Censura, hoy por hoy Zamora y Benavente Fenómenos paranormales, jordes, turismo ufológico Soñando con la liberación, preservación, ilusión Onysp.com Presento de Fernando Domínguez su biografía Empezó en el 2010 con la ufología Nació en febrero del 86 en Zamora Es una persona que mucho explora Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones De los cuales hizo una foto y tres grabaciones Está tratando de que abra los ojos gente ciega En un polix ha hablado de Federico Acosta Noriega A Virginia Dazua y Andrea Pérez y Mondini le hicieron una entrevista Es un hombre... Mira que te vendes bien, Fernando Domínguez Pero yo no sabía que también lo hacía hasta ritmo de rap Buenos días Agua todo, un poco Gracias por venir ¿Es tuya la letra? No, no, la letra la hizo este chaval que se llama Dani Calleja Y me sorprendió un montón porque se vino desde Pamplona Hasta Morales a hacer el videoclip Y es tu vida lo que cuenta, tu pasión Quizá hasta el año 2014 o así Luego queda mucho por contar Bueno, hay que hacer una segunda versión Entonces vamos a cerrar con otro libro Que se presenta mañana en Zamora En la biblioteca pública Son tres años de investigaciones sobre ufología en Zamora Avistamientos, otros extraños sucesos Que no podía ser obra más que de Nando Domínguez Que es el ufólogo más activo por estos lares Ufología histórica Se llama este libro Nando, recopilas relatos de avistamientos Sí, de avistamientos Recopilo también un poco Encuentros con humanoides Como hemos hablado muchas veces Que casualmente Hoy voy a ir a ver a Guillermo Rodríguez Que no es un humanoide Es un humano Es un humano Sí, lo que ha visto un humanoide Efectivamente Y bueno, un poco es la historia De esa Zamora que gente desconoce Que también ha ocurrido ahí cosas Y que quedaron en los periódicos Y creo que había que rescatarlas Anunciar revelaciones de varios misterios Aunque dejes algo para mañana En la presentación del libro Dinos aquí alguno Revelanos algo, Nando Pues, ¿te refieres a nuevos casos de avistamientos? Lo que tú quieras Pues tengo aquí un testigo Que conocí a través del libro Que ella es Mabel Y le da un poco de apuro los micrófonos Pero empezó el anonimato Y ha continuado ella Ya perdiendo ese miedo Y contando su historia Mabel Guerrero, buenos días Buenos días Gracias por venir Os habéis conocido a partir de la Escritura de este libro Por parte de Nando Y habéis trabado tal amistad Que lo has ilustrado Sí, sí Bueno, he hecho unas láminas Ilustrativas Referente al libro De Omnis Y de algunas cosas Que cuenta el libro Y las he ilustrado Que mañana se van a presentar También Y lo que se recaude De las láminas Va íntegramente A la asociación Corriendo con el corazón Por Hugo Son 15 euros Que van totalmente A la asociación Y camisetas También he hecho Con favor Colabora mucho Siempre ayudando Qué bien Bueno No solo tú ilustras Lo que Nando escribe Sino que creo que aportas Algo a la historia ¿No? Porque tú tuviste Una experiencia Sí, pero esa historia Que cuenta Mabel No está en el libro No está en el libro Ni tenía yo Para hacer fotos Además que fue Tan inesperado Yo estaba en el balcón Y en aquella época Las tres cruces No había edificación Estaba Prácticamente Era campo Había cuatro casitas Bajas Pero no Los edificios Que hoy día Se conocen No estaban Ninguno Excepto el nuestro Que estaba De reciente construcción Entonces yo estaba Asomada en el balcón Era primavera Y Era por la tarde Ya Sobre las siete Ocho de la tarde Y de repente Pero Pero sin ton ni son Que me Que me vi encima Vamos Enfrente Pero 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 cerquísima a mí Una Una nave Yo Después Creo que era nodriza Porque era enorme Y estaba tan cerca de mí Que yo pude Observar Todas las Contrapuertas Luces Esto Todo lo que tenía la nave Lo vi Muy de cerca Todo Y no sé el tiempo Que transcurrió Porque yo me quedé Estática Totalmente Estática A ti esto Te lo cuenta Mabel Nando Y tú le das carta De naturaleza Inmediatamente Y lo incorporas A tus investigaciones Efectivamente Yo en cuanto me llega Un testimonio nuevo Lo primero que hago Es intentar Sacar ese testimonio A la luz Grabarlo en anonimato Como empezamos Pero bueno Cosas del destino Pues aquí tengo a Mabel Que han perdido Que han perdido ese miedo A hablarlo en público Y seguir documentando Esas historias Y bueno Intentar sacar Todos los sucesos Porque estas cosas Ocurren Siguen ocurriendo Hoy en día Hay casos nuevos Bastantes Que sigo documentando Y que están ahí ¿De verdad que hay casos nuevos? Sí El año pasado Me voy hacia la zona Ya de donde yo vivo Que estoy ahí En esa frontera invisible Zamora-Valladolid Morales de Toro Morales de Toro estoy Y en la zona De Villalbarba Que está cerca De Villalar de los Comuneros Que mucha gente Conocerá Villalar Por la fiesta de Castilla y León Que la recomiendo Y dos agricultoras Se encontraban Por la noche 12 de la noche Aproximadamente Iban a cambiar el riego Porque los agricultores Por las noches Tienen más barata la luz En ese tipo de horarios Ya que les cobran bastante Pues aprovechan Para poder cambiar el riego Resulta que van Estas dos chicas Dos hermanas El hermano se queda en casa Van hacia la Tierra De repente Aparcan el coche Y observan en el cielo Pues una especie de Como Ellas comentaban Como si fuesen estrellas Pero esas estrellas Como estrellas fugaces De repente Bajaron esas estrellas Y se convirtió En una especie De platillo también De un ovni Bastante Un objeto volante No identificado Bastante grande Entraron en un pánico enorme Las dos hermanas Bajaron a la ventanilla No escucharon ningún ruido Era un silencio absoluto La testigo Contaba Que si les había dado tiempo A grabarlo Pero en ese momento Lo único que tenían Era un pánico increíble Que venga a vocear Su hermana gritando Bueno Pues el miedo a lo desconocido ¿No? Y a qué pasará Cierto que pasaron Unos 40 minutos ahí Que no sabemos Qué pasó Pero que Estas hermanas Vamos, perdón Sí, las dos hermanas Una de ellas Que es la que Solía ir por esa zona Y suele ir siempre A regar Dijo que A partir de ahí Le daba apuro Le daba miedo Volver de noche sola Y iba con sus padres Que ya son mayores Los pobres Y la acompañaban A cambiar el riego Ella lo que hizo Cuando este objeto Desapareció Que tenía unos colores pastel Porque ella también pinta Lo que hizo Fue bajarse a la caseta Parar el Los gatillos Del pivot Y coger el coche Y salir por patas Esto está grabado Está documentado ¿Está grabado? Lo tengo grabado ¿Está grabado el testimonio? El testimonio Ojalá Uy se han grabado Ellos también ahí Lo sucedido Porque sería una prueba Increíble Para la gente Que no cree en estos temas Claro Porque el reto tuyo Me imagino Es tratar de verificar Es imposible ¿No? Sí Es bastante imposible Lo único que puedes hacer Es diferentes entrevistas Como he hecho Con estas chicas Que fui con mi amigo Ángel del Pozo Que fuimos a diálogo En lugar del suceso A entrevistarla Y nos contó Más detalles Pudimos concretar Que pasó unos 40 minutos Porque al cogerle el teléfono Entre una llamada y otra Pasó un tiempo Y ese tiempo En el que de una llamada y otra Nos vino muy bien Para saber Cuánto tiempo Habría pasado Ahí en ese suceso Y pensamos Que podía haber ocurrido Algo más ahí Bueno Pues las investigaciones No se detienen Y ahora lo que has hecho En esta ufología histórica Que presentas mañana Voy a recordar Cinco de la tarde En la biblioteca pública Siete, siete Que hay un error ahí Ah, pone diecisiete Sí, sí Es que se equivocaron Pone diecisiete Pero es diecinueve Sí, diecinueve Ya me parecía muy pronto Siete de la tarde En la biblioteca pública De Zamora Acompañado por Mabel Guerrero Y tú claro No paras Nando No dejas de investigar Siempre tienes casos abiertos Sí, sí, siempre estoy activo Ya te digo Ahora por la tarde A las cuatro he quedado Con un periodista Para ir a una residencia A buscar un testimonio Que es Guillermo Ajá Y bueno Pues a ver si Guillermo Se anima también A hablar otra vez De su caso Va a ser un poco complicado Porque Guillermo Tiene ya bastantes años Y anda un poquito sordo Pero bueno Vamos a intentar sacar Una nueva entrevista Muchísimas gracias Nando Gracias Mabel también Por haber venido Y nada La presentación Lo he dicho mañana A las siete de la tarde En la biblioteca pública Sí, que no hace falta Que compren el libro Con que quieran pasar un rato ahí Y disfrutar un poco del misterio Ya nos vale Eso está garantizado Ufología histórica de Zamora El último libro de Nando Domínguez Gracias Nando Hasta la próxima Gracias Muchas gracias